Estamos con el maestro Hilario Chi y con dos autoridades, dos sacerdotes tradicionales de Carrillo Puerto que están viniendo a la Universidad de Quintana Roo, a la Ucro, para presentar una representación del rezo tradicional del día de Jalal Pichán. ¿Qué sería en este caso? ¿Cuál maestro? Bueno, hoy la División de Ciencias Políticas y Humanidades, como en cada año, hacemos una ofrenda a los difuntos de la división y además ofrecemos el altar para nuestros propios difuntos como docentes, trabajadores, empleados, como una comunidad que estamos aquí. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos 11 difuntos y cada uno dan sus nombres o sus fotografías. La idea de aquí es hacer un poco real y trascender un poco el simbolismo nada más para tocar la espiritualidad de las personas y explicar en sí lo que consiste el Hanal Pichán, que es la comida de los difuntos, que es ofrecerles comida y venir con nosotros. Pero claro que esta actividad no la podemos hacer solamente que lo coloquemos y ya, y que nos tomen las fotos y terminó, sino que hay un rezo, hay un proceso, hay que bajar los espíritus, como en este caso lo hicieron nuestros dos sacerdotes mayas, rezadores. Él es el sacerdote don Alfonso Ekbalan, que viene de la comunidad del Señor, es dignatario maya de la Cruz Parlante de Felipe Cardio Puerto, del Centro Ceremonial, y él es uno de sus alumnos que ya está a punto de encargarse de hacer el ritual. Así andan los maestros rezadores con su alumno, con un aprendiz, con la persona que va a emprender. Él se llama don Silverio Pat Chan, de la misma comunidad, y dignatario maya también de la comunidad. Y entonces solamente los rezadores, los que saben el rezo, la palabra para poder hablar con los dioses, que en este caso ya hay la relación de ver el Dios Jesucristo y a la Virgen María, que es lo que más se relaciona para los rezos, por los niños que van a venir. Entonces la Virgen María es, y quizás es una de las grandes transformaciones culturales respecto a la ritualidad, porque antes era Ischel la más, la que se relaciona con la fertilidad y quien cuida a los niños. Y ahorita tenemos la imagen de la Cruz como el Dios, ya no es el Hunamkú, sino que la transformación que ha pasado. Y en este caso, pues la Cruz que marca toda la historia de la guerra de castas y todo eso. Y ahí encontramos lo que nosotros pusimos, los tamales, que eso se debería de hacer dentro de ocho días en el octavario, en el Bish, o el último día del mes de noviembre. Sin embargo, como solamente tenemos la oportunidad de poder asentarlo, ponemos todo de una vez. Encontramos eso que tenemos, las frutas para los niños, los colores, el agua que acaban de usar es agua bendita con hoja de albahaca. Con eso se utiliza para bajar a los espíritus, llamarlos, hablar con ellos y traerlos aquí en nuestro mundo real. Y entonces que conviva con nosotros durante un mes. Se les da esa apertura durante el año de estar con nosotros todo el mes de noviembre, que esté con nosotros. Entonces, para eso hay un rezo especial. Y que no lo puede hacer cualquier persona. O sea, nosotros podemos conocer tanto, pero yo no puedo hacerlo porque no soy la persona que la sociedad misma haya reconocido. Y yo no conozco las palabras adecuadas para poder hablar con los dioses que seguimos viendo, transformados en Virgen María, transformados en la Cruz Parlante, transformados en la mujer que es el y transformados en todo lo que convenga, la espiritualidad que tenemos. Entonces, eso es. Por eso nosotros queremos, o más bien lo que hemos buscado ahorita y lograr juntar a toda la división y decirles que traigamos a nuestros difuntos y hagamos un Hanal Pishan para ellos de verdad. Y por eso fuimos a buscar a las personas que saben el rezo y hacerlo. Acabamos de escuchar rezos en latín, acabamos de escuchar rezos en maya, acabamos de escuchar un poquito de rezos en español. Y entonces aquí estamos todas las personas y la explicación amplia que nos dieron, ¿no? Que para qué se hace el Hanal Pishan. Hanal Pishan se hace porque a través de los espíritus vamos a acceder al Dios, al Dios del maíz para que nos provee de maíz. No solamente es poner el altar, sino que a través de los espíritus que hacemos un rezo ahora con ellos, vamos a pedir, vamos a, inclusive se paga el pecado de ellos por cada vez que recemos, cada vez que nos hincamos, estamos ayudando a nuestros fieles difuntos a quitarles un poquito de pecado para que vayan, así como lo dicen literalmente, a la gloria de Dios. Una vez que estén cerca de Dios, que es lo que les pide ahorita, el rezo culminó con que Entonces van pidiéndole, ¿no? Ahora lo que hemos logrado en nuestras cosechas que es la milpa, se hace en estos meses porque es justamente cuando tenemos maíz nuevo, cuando tenemos atole nuevo y las primeras cosechas son las que se ofrecen a nuestros fieles difuntos antes que nosotros comamos este maíz nuevo. Entonces se les ofrece y de la misma forma se pide que el próximo año lo tengamos. Por eso está el rezo, la veneración de la tierra, la veneración de nuestros difuntos, que la vida no se acaba con la muerte, sino que se trasciende a otra vida donde está de nueva cuenta con nosotros en el mundo y que hay estos tiempos del año para poder convivir con ellos. Pero hacer el Jian Al Pishan no implica que solamente tenga que ser del mes de noviembre del 31 de Jian Al Pishan, es toda, es toda la vida. Siempre tenemos que acordarnos de nuestros difuntos, siempre tenemos que ofrecer lo poco que producimos, ya sea transformado en maíz, en calabaza, en camote, en yuca, lo que produce el campesino, nuestros padres, nosotros cuando fuimos campesinos, es lo primero que ofrecemos antes de nosotros. Ahora, si nosotros estamos aquí trabajando en otro ambiente, la primera quincena, la primera que podemos sacar, es lo primero que tenemos que ofrecer. Cualquier actividad donde nosotros tengamos que tener un producto, lo primero que hacemos es ofrecer al espíritu de nuestros padres, porque no viene gratis. Entonces, ahí podemos ver que no hubo muerte, hubo carne que dejó de existir en el mundo que podemos ver, pero nuestros padres siguen viviendo. Nosotros, mis dos difuntos, que es el que está ahí, don Antonio, ahí me encuentro con él, y mi señor padre, que está ahí al lado de mi santa madre, doña Trinidad, ella no es difunta, pero no teníamos otra foto. Esta foto la tengo en Naranjal Poniente hace más de 20 años. Digo, 17 años, yo tengo 34. Esa foto es cuando yo tenía 17 años y mi abuelo me decía cómo teníamos que vestirnos. De ahí viene la cuestión de la vestimenta que actualmente tengo. Entonces, él falleció a los 105 años, era curandero y rezador, como nos trata, que está aquí con nosotros. Y entonces, lo tenemos aquí con nosotros. Cierro los ojos, yo los veo, dormimos y nos enseñan, me ha enseñado a curar algunas enfermedades. Tampoco me voy a ir allá a decir que yo soy curandero. No lo soy. Simplemente buscamos promover estos valores y hacerlo real. Por eso vamos con las personas adecuadas y tratar de hacer. Hoy estoy seguro que nuestra división supo que era el Janal Pichón. Después del rezo, se hubieran llegado toda la letandía que nuestros tatas hicieron aquí, la explicación en grande y decirles, de manera a escuchar que hicieron el canto a mi abuelo, el canto a mi padre, el canto a uno de nuestros profesores, el primero que falleció aquí con nosotros y la familia difunto de todos nuestros compañeros que están aquí. Entonces, se les hace un responso, se les canta, los bajan aquí, luego nos cincamos y se entrega todo, se hace el cumma. Y entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en la universidad. Buscamos trascender eso, de hacer algo real y de mantenerlo vivo. Vivo en el sentido que ya no lo hagamos solo porque tengamos que tomarnos las fotos, sino que algo vivo como lo podemos ver y como podemos involucrar y permitir a que otros también lo conozcan y se involucren. Maestro, ¿será posible que nos diga alguna frase, que nos dijeran alguna frase en español y en lengua, en lengua maya? ¿Será posible? ¿Una pequeña frase? ¿Será posible? ¿Una pequeña frase en español? ¿Una pequeña frase en español? El que nos llevó a la Pishanoba, la gente le había convertido en una iglesia de santos. La gente le había convertido en la mano, en la mano, con la mano, con el esponso. Entonces, la gente le había convertido en una iglesia en la iglesia. El Señor nos ha dado la respuesta de la Iglesia de Santo Peixano. El Señor nos ha dado la gracia de Dios. Él 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 a Dios. Él nos ha dado la gracia de Dios. Él me ha manejado la gracia de Dios. Él también nos ha dado la gracia de Dios. Él nos ha dado las Franklin, Él nos ha dado la gracia de Dios. Gracias por ver el video. Lo que acaba de comentar, pues dice que, como ya nos habló el maestro, hacer el trabajo, como es el Anakishan, que dice, como cada mes en noviembre, cada año lo hace. Entonces ahorita ya los pagó con el rezo que se llama responso, para que reciban los alimentos que tienen puesto en los altares. Entonces él dice que no solamente lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Porque también los difuntos, como ellos están más cercanos a la gloria de Dios, ellos tienen la fuerza de pedir lo que es la cosecha de un campesino. Todo lo que es maíz, friol, pepita y todo lo que es el trabajo del campo. Entonces para eso sirve el trabajo que lo estamos haciendo, que lo estamos bajando, para que la primera cosecha o los primeros alimentos, ellos reciben primero ellos. Luego nosotros podemos comerlo. Entonces el trabajo que ya acabamos de hacer, el rezo, nosotros como dignitarios mayas, primero ellos tienen que tocar los alimentos. Luego, entonces queda a nosotros. Gracias, maestro Ilario. Esta experiencia de traerlo a los alumnos, a los profesores, a todo el personal que está en esta universidad, obedece también a un gran valor, a un gran interés, pero además también mezclar diferentes personas que viven en diferentes ciudades, diferentes partes de nuestro país, de una hospitalidad que la cultura y el pueblo maya tiene para con la gente que viene y venimos de otros lugares. Esta parte es una manera de compartir y de conocer nosotros parte de su trabajo, parte de la cultura, parte de la tradición. ¿Qué le puede decir a la gente acerca de este tipo de eventos tan importantes? Y también, ¿qué otras cosas podemos invitarlos a conocer, maestro? Pues todo eso que podemos ver, pues en verdad nos deja una alegría en el corazón para los que aún lo seguimos practicando y que aún podemos tener la dicha de poder compartir con otros. Esto trae valores como algo tan simple y que creo que se nos olvida por un momento de que nosotros no somos dueños de la tierra, sino que nosotros somos parte de la tierra. Y como parte de la tierra tenemos que seguir manteniendo las cosas vivas. Entonces, cuando decimos mantener las cosas vivas es mantener todo vivo. No importa cómo vaya cambiando, lo importante es que se quede, es que se trabaje en este caso. ¿Qué es lo que nos toca como valor? No solamente decir, ah, pues nos queda esto, vamos a exhibirlo, ¿no? Sino que lo hacemos real, lo hacemos desde el corazón, que eso es lo primero que toca, ¿no? Las personas dicen, ¿yete lo jajil ol? Lo que me preguntaban mis tatas cuando les decía, ¿yete lo jajil ol? Si lo haces con jajil ol, o sea, con tu corazón de verdad, como lo quieres, nosotros podemos ir. Entonces, por eso ellos no van a andar en cualquier lado, no salen a hacer un rezo. Entonces, tenemos que ir a hablar con ellos y decirles realmente, como bien lo decía, yo no estoy, ni siquiera tengo las palabras para poderlo hacer, mejor hacerlo y traerlo aquí. ¿Qué es lo que va a crear valores de ver que los mayas están vivos? Aquí estamos, ¿no? No somos las piedras de las ruinas que existen, o como bien lo señaló usted, que se venden allá en las zonas turísticas. No, aquí estamos, vivimos con nuestras dificultades, seguimos manteniendo lo que hay. Y eso lo tienen que conocer las instituciones, la gente y todo, para que podamos tener un intercambio de conocimiento, un intercambio de pensamiento y podamos existir juntos, ¿no? O sea, sin tener choques, sin tener choques culturales, choques de ideas, ¿no? Porque nosotros lo sabemos perfectamente bien, todos estamos aquí, como bien lo dicen las comunidades, ¿no? No, no, él no tiene espina, nadie tiene espina, ni el más alto, ni el más bajo, ni el de piel morena, ni el de piel clara, nadie tiene espina, nos podemos abrazar, o sea, nadie nos lastima y que eso es lo que deberíamos de hacerlo, ¿no? Y entonces, una actividad como esta que sigue tan viva, o sea, está viva, ¿no? Va erosionando, pero está tan viva, todos los años se celebra y se hace. Traerle una institución nos permite tocar esa parte espiritualidad y que el conocimiento no solamente se produce con la razón, tiene que entrar el corazón para que pueda funcionar, para que lo que se produce como conocimiento tenga un efecto a la sociedad. Porque no podemos seguir produciendo conocimiento únicamente pensando en algo material u objetivo, tenemos que pensar en algo que pueda generar vida y para eso tendremos que meter el corazón, como bien lo estamos viendo aquí, el Hagelol que nos llama, ¿no? Y eso permite conocer, permite eso de estar estereotipando a las culturas, ¿no? De ver, bueno, ¿qué es lo que hay? Aquí está lo que hay. Nos puede permitir quizás trascender a algo tan llamado en las sociedades que es la interculturalidad, ¿no? No solamente que sí marchen las culturas de igual a igual, pero todos en su camino, no, sino que caminemos juntos en el mismo camino sin que nos podamos lastimar, ¿no? Entonces, eso lo va a permitir, ojalá esto se mantenga y se mantenga por muchos años y que cada vez se haga más real y que aquí no tengamos únicamente un altar, sino que se reproduzca lo que hay en las comunidades. Entonces, por ejemplo, los rezadores en las comunidades, ellos salen desde la mañana, hacen un rezo acá con su jícara cargando, va a la otra casa, a la otra casa, a la otra casa, a la otra casa. A veces llegan a sus casas ya de noche, que es ese, con todo su matán, pero ahí están en cada una de las comunidades. Y ojalá el próximo año, pues, podamos traerlos y andar de casa en casa de los profesores y sacar un poquito la escuela y permitir esa vinculación de la escuela con la sociedad, ¿no? De ir ahora, ¿no?, pues, hasta las casas y poder permitir que la educación sea en ambos lados. No solamente esa escuela como institución, sino familia como institución. Que eso, una actividad como Janalpichán lo pueda hacer y que no es lo único. Tenemos que ir transformando para un bien común las prácticas culturales que quedan. Que hay muchísimas. Podemos cambiar las ideologías de las prácticas pedagógicas, didácticas. Con esto se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Ahí encontramos todo el conocimiento, la cuestión de las matemáticas que podemos encontrar impreso allá y que eso lo podemos quizás hacer de mucho mejor manera. Bueno, no nos queda más que agradecer al maestro Hilario Chicanul, al sacerdote Silvano y al maestro Alfonso Valal, muchas gracias, muchas gracias y esperamos poderlos volver a encontrar. Muchas gracias, Sukum. Y esperamos vernos, muchas gracias y estaremos por ahí mostrándote, pasando el video. Ah, ya, muchas gracias. Y un botec tes, ajá. Muchas gracias.